Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor con besos llenos de pasión Como ya me volví a espinar Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise irte mi amor Sabes que eres mi adoración No serás mi vida entera Puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue inmadurez de mi parte No te supe querer Que no soy quien fui Que el tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Más nadie te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que aún no es tu amor Sé que aún no es tu amor Es verdadero Hoy con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero